¡Qué bonito! Ya bailamos sin mover las piernas. Hola, Patiti. Hola, mi Kiki. ¡Ay! ¿Qué más quisiera yo? Pero oye, cuando quieras, ¿eh? Me vuelves a decir, ¡ay! ¿Qué está aquí mi Kiki? Este programa lo ven mis padres y mi abuelita. Bueno. Un beso para ellos. ¿Cómo te crees que te hicieron a ti? ¡Cállate, hombre! Pero un diablo con mucho sentido del humor, ya verás. Porque hoy vamos a dedicar mi sección a los más frikis de Internet en este momento. Y vamos a empezar con un grupo que se llama OK, GO. Ay, no los conozco. Los venden en las gasolineras. ¡No! Pero es que hay música más allá de los expositores de las gasolineras, Patricia. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo los mejores discos que tengo los he sacado de ahí. Los cassettes de Bolero Mix, los de Camela, los de José Ángel. José Ángel. Pero ese no es el que cantaba Madre, soy cristiano, homosexual. El mismo, el mismo. Aunque bueno, ahora se ha cambiado de acera. ¿Qué me dices? ¿Ya no es homosexual? Más que un palomo cojo, Miki. Pero es que ahora vende los discos en la gasolinera de la acera de enfrente. Ah, bueno, ya decía yo. Bueno, de todos modos, volvamos al tema y vamos a recordar el vídeo del grupo del que te hablaba. Mira. ¡Hombre! ¡Marrón! ¿Qué tal? Que nos han dicho que estáis preparando un efecto mariposa brutal. Así es. Llevamos ensayando todo el día y noche y va a ser la leche. Sí, va a ser la leche. Va a ser más grande que algo. Muy grande. Muy bien, buena comparación. ¿Y nos vas a contar en qué va a consistir? No, no te lo voy a contar. Mejor lo vas a ver en directo. Vale. Ah, eh, marrón. En directo. Sí, háblame al pecho, marrón. Pero... A lo mejor tendríamos que ensayarlo un poco más. Que ya sabes que si no sale más, luego Pablo nos pega con la toalla al gimnasio. Ya, pero Pablo no está. Ya, pero es que me da un poco de miedo. ¿Preparados? Bueno, la cosa es muy fácil. Vale, voy a dar a esta ficha de dominó y va a caer la otra. Vale, qué pasada. Estamos quedando un poco de miedo. Vamos a ello. ¿Preparados? Efecto mariposa a las 4 y algo de la tarde. Ahí va. ¡El Chitape! ¡Encidado! 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 ¡Vamos a bailar, ¿no? Venga, bailar, venga, bailar, bailar. ¡Ada, venga! ¡Ada, venga! Gracias por ver el video.